En el túnel, una emprendedora que quiere sazonar su proyecto con la experiencia de un tiburón. Mi nombre es Bárbara Ruelas y estoy buscando 500 mil pesos para una participación del 25% en mi producto sal de pompa. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que le pueden poner oro a su comida? El oro rojo de México, el chiltepín. ¿El qué? Chile chiltepín. Sal de pompa es un sazonador hecho 100% a base de ingredientes naturales. El chile chiltepín silvestre y el otro componente que es una sal de mar tan suave que no sale además el alimento. Si es tan saludable ya me dejó degustar. Pero a Rodrigo sí le debe estar gustando. Bueno, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Entonces imagínense ustedes ponerle ese velo, ese velo picante de sabor a un caldito de res, a un caldito de pollo, un plato de fruta. Ay, ya me dio hambre. A unos callos de hacha bien tronadores. A ver, la probemos. Que los terminen de platicar y ahorita comen. Así que tiburones, yo les pido que me ayuden a compartir con, ahora sí que con todo el mundo, la riqueza del oro rojo de nuestro país. Bárbara, ¿cuánto has vendido? ¿Estás vendiendo ya? Sí, ya estoy vendiendo. He vendido en cinco meses 60 mil pesos. ¿En dónde? Regionalmente en Baja California y también en Sinaloa. ¿Pero en tienditas, en supermercados? No, en supermercados, en supermercados. Y pues bueno, despegamos y a partir de finales de julio del 2017 conseguimos nuestro primer punto de venta. Y pues cerramos el año acelerados, consiguiendo y terminándolo con 22 puntos de venta, incluyendo cadenas de supermercados regionales y también venta en línea con alcance a nivel nacional. ¿En cuánto vendes? ¿Al público cuánto le cuesta un bote? Al público, dependiendo del punto de venta, es entre los 99 y los 115 pesos. Uy, es caro. ¿Y cuánto te cuesta a ti? Está en los 60 pesos. A ver, déjame entender los márgenes porque no me están dando. El precio público es 99 pesos, ¿no? Ajá. Y a ti te cuesta 60. ¿Y cuánto se lleva el distribuidor o el retail? Permíteme, te explico de manera breakdown, ¿no? Entonces, el precio que yo le doy a mis puntos de venta está entre los 70 y los 80 pesos, dependiendo del volumen. Entonces, dentro de ese breakdown, el 23% representa mi costo de insumos. El 12% representa mi costo de producción. El 10% representa mi costo administrativo. El 20% representa mi costo de venta. Yo tengo una utilidad aproximada entre el 30 y el 35%. Ok. Y a ver, el costo de la mercancía vendida, ¿cuánto? 32, 33%. O sea, entonces, te cuesta, más o menos si lo vendes entre 70 y 80, te cuesta entre 20 y 25 pesos el producto. Básicamente. Digues y darme los números. Estás teniendo más o menos ventas anualizadas. Estás empezando. Sí, es claro. 440 mil pesos, duplícalas porque es un producto especializado, no la vas a... No creo que esto sea para un modelo así inmenso. Más, más, máximo, máximo, tu empresa puede costar 600 mil pesos completa, un millón de pesos. Estás pidiendo 500 mil pesos por el 25%. Sí, estoy de acuerdo. Es un producto relativamente joven. Lo que sí estoy muy orgullosa es en decirles que el 100% de mis consumidores están contentos. Sí, sí, sí. Me encanta platicar con ellos. Pero eso no genera inversión, niña. ¿Esta es una empresa que va a estar basada en un producto, en una presentación o hacia dónde vas a crecer? Mi tirada es que la gente se familiarice con el producto base. Mientras yo mantenga la integridad de la marca, yo estoy dispuesta a sacar una versión más pequeña porque a mí lo que me interesa obviamente es la rotación, lo que yo quiero es vender. Entonces, eso está de antemano. ¿Dónde lo fabricas? En casa. Ah, o sea, literalmente. Les voy a pasar la charola para que degusten algunos productos que tenemos. Pues aquí tenemos un medley de almendras y arándanos, tenemos panecito tostado con aguacate. Y lo mío es el aguacate. ¿No eran las conchas lo suyo? ¿No eran las conchas? No eran las conchas. ¿No eran las conchas? ¿No eran el aguacate? ¿Y qué más? Depende del momento del día. Es lo tuyo, lo tuyo, Char. Son almendras, arándanos, naranja. Ojalá. Eso sí, pica, pica, pica. Con toda confianza. Está buenísima. Pues, ¿qué pati? Pati, esto suena como pati, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. Delicioso. A mí me gusta el producto, me gusta la marca. Creo que me encantas tú, emprendedor. Exactamente. Gracias. Creo que tu valoración es altísima. Yo te ofrecería los 500, pero por un porcentaje 50-50 más una acción tú, para que tú tengas la mayoría. Le vamos a cambiar el nombre a Marcus Durus. ¿Se puede pedir cambio de Sharks? Mira, nosotros también, Rodrigo y yo, te compramos también el 50% menos una acción, con toda la capacidad de meterte a autoservicios. Vamos juntos. Vamos juntos. Yo le entro a esa. Esta cosa yo creo que se puede tener en todo el país muy rápido. Obviamente, teniendo que invertir en una planta, ¿no? Entonces, digo, no sé lo que implica invertir en la planta. Oigan, no sean malos si su oferta es igual a la mía. Tampoco de hacer Rocket Science. Como nuevo Shark participar. Yo creo que la oferta junto con Luis puede ser muy interesante. Porque vamos a ver la manera de meterle algún diferenciador para que no se pueda copiar. Para que no te lo copie cualquier pelado. Hay que hacerle algo. Gracias. Pero está buenísimo. Muchas gracias. Yo solo te podría ofrecer lo siguiente. Fíjate bien. Te ofrezco 1,500. Te ofrezco 600. Uy, Charly. Por el 80% de tu empresa. Perdón. No, no, yo creo que es ofensivo. Y con el 20%. Ya ni le hagas caso, ¿eh? Ni le hagas caso. Déjenme terminar, por amor a Dios. En vez de sal de popa, va a ser sal de pati. ¿Ya puedo hablar? Yes. ¿O van a seguir riéndose? No. Ok. Este, con el 20% de utilidades que vayas teniendo, me puedes ir recomprando, hasta dejarme nada más a mí con el 20%. Al mismo valor. A nosotros no nos tienes que recomprar nada. Déjame terminar, Luis, por amor a Dios. Ya, 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 me callo, me callo, me callo. Después me rebates lo que quieras. Ya. Este, pero eso es para compensar el hecho de que puede ser boutique o puede ser explosiva. Si eres explosiva, yo me quedo nada más con el 20% de la empresa. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, Bárbara, hasta ahora tienes tres ofertas. La oferta de Marcus, donde te da los 500 mil pesos por el 50% menos una acción. Marcus Durus. Una oferta de Luis y Mía por el 50% menos una acción, por los 500 mil pesos. La pareja y pareja. Y una oferta de Patty por 600 mil pesos, que le tienes que dar el 80% y después tú le vas recomprando hasta que ella recupere su inversión y se queda con un 20%. Carlos, ¿qué vas a hacer? Me da miedo no ayudarte yo como te pudieran ayudar Marcus o Rodrigus o Lucius. ¿Verdad? Porque le saben a la distribución y eso. Yo no le sé tanto a eso. Yo te ofrezco tu oferta tal como la pediste. Pero te aconsejo. A ver, yo voy a cambiar un poquito las cosas. Yo, como me pusieron a mí en desventaja los dos tiburones de la izquierda y si Carlos me acepta, le entro con él a lo que él te ofreció. A borrarle. Yo quisiera que se acercaran un poco más real a lo que es la evaluación del producto. Yo no quisiera dejar el control de la marca del producto en sí porque... No, el control es tuyo. El control es tuyo. Tú te quedas con la mayoría. Pero ellos te están dando el 25%. ¿Qué es lo que pediste originalmente? ¿Qué fue lo que pediste? Como vas, llevas a dos tiburones. Y yo te lo voy a devolver para que te quedes con el 80%. ¿Estarían ustedes dispuestos a bajarse a un 35%? Y después de un año, yo les recompro las acciones para yo llegar a mi 25% que estoy pidiendo originalmente. No sé. Y yo les estoy hablando que de verdad yo me meto al lodo. O sea, no van a batallar. De verdad. Es que me encanta la energía que tienes. ¿Pero para qué los quieres entonces? ¿Qué te parece si los cerramos en el 40% para que tengamos 20% y 20%? Cerramos el 40% y ya. ¿Para qué? Para que tengamos 20% y 20% y tengamos el interés. ¿Y yo los puedo recomprar? Determinamos las bases de recompra del 15% restante en un periodo que te gusta, que tenemos hasta 5 años. Menos. Dos. Eso me gusta. Dos años. Ok. Le entramos al 40% y tienes otro 15% para comprarnos en un periodo de dos años a la evaluación de hoy. Salió bueno para negociar este Spring Clan. Más bien. Tienen un trato ustedes. Eso. ¡Qué actitud! Muchas gracias. Eres muy inteligente, chaparrito. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Muy bien. Arriba la poca. Venía por Rodriguito. ¿Por qué te decidiste por Luis y Rodrigo cuando la oferta de Patricia quizás sonaba más atractiva y luego tenías la mancuerna Carlos Marcos? Es que no nada más es por el dinero. O sea, sí se necesita muchísima guía en cuanto a lo que son temas de mercadotecnia y yo sé que Rodrigo tiene el super background, así que yo me fui por el paquete más integral. ¿Sabes qué? La mejor inversión es en la escuincla. No, no, ella es fenomenal. Ella es fenomenal. Está cañona. Cañona. Espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Por Sony. Shark Tank México, todos los viernes. il